El detalle es que los elementos que están detrás de Luis Abinader tienen problemas para sentarse a negociar con Guido Gómez Masara y son de un esquema mental que prefieren aplastar a esa figura. El doctor Gómez Masara ha dicho ya que va a competir por la candidatura presidencial del país a través del PRM. Lo mismo ha dicho el ingeniero Ramón Alburquerque. Sin embargo, ambos no tienen garantía alguna de que en ese partido se hará una elección interna consultando a las bases para precisar quién será el candidato presidencial. A todas luces sabemos que será el presidente o el actual presidente Luis Abinader. Sin embargo, las cosas pudieran cambiar. Quizás de repente ni siquiera sería necesario el debate de que para decidir quién va a ser el candidato tenemos que consultar a las bases. a través de unas primarias internas. No, porque se está dando un giro en el PRM, señores, o propuestas de giro para que las cosas cambien y ese partido llegue unido a las elecciones del año 2024. Cosa rara en el PRD-PRM porque lo único que tenemos que hacer es echar un vistazo atrás y percatarnos de cuál es la historia turbulenta de ese partido. Aunque siendo honestos, tenemos que decir también que en el PLD ocurrió algo similar. Lo único es que la guerra del partido morado fue una guerra fría, pero en el punto que no se pudo contener más, explotó por todo lo alto, casi llevándose consigo la estabilidad económica del país. Pero qué es lo que está pasando ahora mismo en el PRM que garantiza o pretende garantizar que ese partido vaya unido a las elecciones y que si se da esto, señores, adiós pacto y entendimiento con Danilo Medina, si se da esto. Guido Gómez Mazara es la figura que tiene más influencia en las bases del PRM y eso lo saben todos en esa organización política. Por lo tanto, ha de ser un activo a explotar. El detalle es que los elementos que están detrás de Luis Abinader tienen problemas para sentarse a negociar con Guido Gómez Mazara y son de un esquema mental que prefieren aplastar a esa figura. Pero del otro lado está el ingeniero Ramón Alburquerque, quien ha sido blanco de un rumor que ha estado circulando al menos en la última semana y media. Ramón Alburquerque, próximo ministro de Medio Ambiente, y ese nombramiento iría en la línea de comenzar a limar las perezas, de que se dé un punto de entendimiento y de acuerdo entre el ingeniero y Luis Abinader. Oigan bien, Ramón Alburquerque, próximo ministro de Medio Ambiente, y de cara a Guido Gómez Mazara, algo que se difundió como idea en el escenario político, por primera vez en nuestras plataformas. La idea y quizás la necesidad de que se dé un entendimiento con Guido Gómez Mazara y se evite así la división de ese partido, proponiéndole al mismo la vicepresidencia y que sea él quien haga dupla con el presidente en vez de Raquel Peña, que de cara a las bases no representa absolutamente nada. Y el presidente, sin embargo, necesita un elemento que sea el vaso comunicativo con las bases. Las bases que entienden que el actual presidente, desde el palacio, no honró su promesa de cara a los compañeritos del partido. La solución o la propuesta de solución para que esa organización política vaya unida a las elecciones del año 2024 consiste en reclutar, como se dice en el arcot de la NBA, cuando un jugador está sonsacando o convenciendo a otro para que se una a su organización deportiva. No. Se está sonsacando, señores, por un lado al ingeniero Alburquerque, proponiéndole que sea el próximo ministro de Medio Ambiente. Y sobre Guido Gómez Mazara, ya hay voces al más alto nivel que están hablando de manera tenue de la posibilidad de que Guido sea el compañero de boleta del presidente Luis Abinader a nivel presidencial. Esto acarrea, obviamente, que Guido Gómez Mazara convenza a las bases o a una porción significativa de las mismas de que tienen que volver a votar por el PRM para que esa organización se mantenga en el poder. Y si esto se da, si el ingeniero Ramón Alburquerque baja la marea en sus críticas al gobierno y es finalmente nombrado en el Ministerio de Medio Ambiente, y si Guido Gómez Mazara resulta ser el candidato vicepresidencial destronando a Raquel Peña, a quien quieren, por cierto, en el Ministerio de Educación. Hay un empresario que está dispuesto a hacer lo que sea para volarle la cabeza a Fulcar para llevar a Raquel Peña al Ministerio de Educación. Si usted no lo sabía, se está enterando ahora. Pero, amén, Raquel Peña sale de circulación y colocan entonces a Guido Gómez Mazara como candidato vicepresidencial. Esto sería interesante, incluso porque Raquel Peña no es una figura que goza del aprecio en las bases de ese partido. Así están las cosas en el escenario político de República Dominicana. Déjanos tu comentario. ¿Crees acaso que se puede dar ese entendimiento interno para que por primera vez en su historia política el PRD-PRM vaya unido a unas elecciones? Gracias a toda la gente que ha continuado apoyándonos en Patreon para hacer no solo que esto se mantenga en pie, sino para seguir creciendo. Tenemos nuestro proceso de confección de un nuevo estudio con un counter para cinco analistas, comentaristas, y también tenemos, señores, nuevos proyectos que estarán muy pronto viendo la luz. Y esto es gracias a los aportes de ustedes en Patreon que se han convertido en nuestros financiistas. Ahora mismo usted va a ver justo arriba de mi dedo una etiqueta que va a salir. Puede hacer clic ahí, entra directamente a nuestro Patreon y hace su aporte con lo que guste. Y cuando guste, gracias de antemano a todos ustedes también pueden suscribirse para continuar creciendo esta plataforma que es el otro canal de Nody Santos y también en la principal y políticamente correcto para llegar rápido ya a los 200,000 suscriptores. La farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están a 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia que es la energía del sol. La diputada Melania Salvador fue la que propuso este proyecto de ley que se llama la ley Mordaza. La ley Mordaza que busca proteger la privacidad, la integridad, se oye muy bonito todo esto de las personas. Pero todo el mundo ha determinado que esto lo que busca es una especie de impunidad ante los funcionarios, estas personas que estén en el gobierno, en los gobiernos y que metan la mano, hagan cosas indebidas para que no se investiguen. Esto principalmente afecta al periodismo de investigación, que ustedes saben cómo es, lo voraz que es a la hora de buscar las informaciones de algún funcionario que ellos consideren que esté haciendo algo indebido, estos periodistas de información, de investigación, buscan los datos y lo declaran por televisión o por radio. Se busca con esta ley que esto no se pueda. Pero señores diputados a sus senadores siempre ha existido la figura de demanda o contrademanda por difamación o injuria. si usted es una persona seria que está ocupando un cargo público y usted viene el periodista tal o la periodista tal y comienza a presentar cosas de que usted está haciendo algo indebido y es falso. Usted simplemente demuestra su inocencia y diga no, espérese, miren los papeles aquí, miren cómo yo estoy llevando esto, los documentos están aquí, lo prueba y usted se somete después a la justicia a esa persona que lo calumnió. Pero cuando se somete a la justicia cuando usted prueba de que usted está haciendo púlcro. Pero si usted no lo puede probar si usted lo que está haciendo no digamos que sea incorrecto pero no está probando tampoco que sea correcto entonces usted no puede decir nada. Cuando el periodista o la periodista le esté sacando papeles de que usted gastó tanto aquí o que usted recibió tal cantidad de dinero y no aparece ahora en las arcas públicas no fueron destinados para el proyecto que era el fin de eso si usted no puede probar que todo eso es mentira lo que le queda es eso. No, 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 no que están atentando contra mi privacidad. Entonces este asunto de la ley Mordaza los periodistas y gran parte de la sociedad tienen razón en decir que esto es un atentado o una intención una mala intención para que se oculten cosas y los principales que están en esto son los oficialistas los diputados y senadores oficialistas señores ustedes hablaron en las elecciones que ustedes eran la gente del cambio el cambio también implica no impunidad como siempre hemos tenido que aquí los políticos llegan al gobierno y hacen lo que les da su gana y luego libres tranquilos nadie los molesta no van a la cárcel ni se le incautan los bienes impunidad todo el tiempo y ustedes dijeron mucho que todo eso iba a cambiar ahora entonces no vengan a proponer una ley así una ley como se llama como el nombre que le han puesto ley Mordaza para mordazar si soy funcionario y estoy metiendo la mano o por lo menos no se está viendo lo que estoy haciendo el dinero como que lo estoy manejando está raro hay sospecha ah no que no me investiguen que no digan que no digan nada que se queden calladitos ay que bueno es así que bueno es así entonces demuestren en realidad que ustedes son el cambio demuestren que son el cambio y no y no propongan cosas como esta que no digan nada que no digan nada que no digan zou que no digan demás no digan nada